La selección argentina ya se encuentra dentro del campo de juego. 40 millones de argentinos empiezan a vivir un nuevo sueño. Se preparan para entonar el himno nacional. La selección argentina ya se encuentra dentro del campo. El país se une detrás de un único deseo, traer la copa en este caso desde la tierra de nuestro rival de toda la vida, Brasil. Y en la ciudad de La Plata, el apoyo a la selección ya se palpa en las calles con el despliegue de los colores celestes y blancos. En una nueva emisión de Frecuencia Mundialista nos encontramos aquí en el centro de La Plata para mostrarles un poco de lo que es esta previa fugosa del Mundial. Y observamos, por ejemplo, a mis espaldas, cómo se ve una gigantografía con los colores celestes y blancos predominantes. Colores que de a poco van invadiendo cada rincón y cada esquina de nuestra querida ciudad. Nos encontramos en una de las esquinas más céntricas y tradicionales de la ciudad de La Plata donde viviremos el clima y el ambiente del hincha que va a estar presenciando este encuentro. Así que los invitamos a pasar por este lugar. Bueno, estamos acá con Fabián, encargado de la Secretaría Modelo. Gracias por la atención. Bueno, Fabián, contanos cómo se vive un partido acá en la Secretaría Modelo. Mira, esto arranca muy de temprano. Nosotros tratamos de crear un ambiente como para que la gente no solo se sienta cómoda, sino que viva el clima del partido. Lo ponemos en ambiente en esta fecha mundial, más en los partidos argentinos. Igual normalmente vienen a ver casi todos los partidos. La pantalla está totalmente desplegada todo el día. Pasamos los partidos más importantes y en su momento lo que se quieran ver. Pero eso es más o menos. Tocamos ambientizar la cervecería para que la gente se sienta un poquito más cómoda que en su casa y más allegada al partido, más en clima. Teniendo en cuenta que es el primer partido que juega la selección un día de semana, ¿cómo se espera la concurrencia del público? Teniendo en cuenta que los dos partidos anteriores fueron un fin de semana. Mirá, eso por ahí es lo que no podemos pronosticar bien. Por el tema de, como vos decís, un día de semana la gente está trabajando. Si bien hay muchos permisos para el tema de que es Argentina, igual esperamos mucha gente por el tema de que nosotros no hacemos reservas, pero sí tratan y mediante ese llamado nosotros vamos viendo cuánto se va a llenar o cómo va a ir. Es decir, la cosa sí que esperamos mucho. Fabián, acá estamos viendo una camiseta de la selección con varios autógrafos. Contanos cómo es la historia de esta camiseta, cómo llegó acá. Esta camiseta es de uno de los dueños de acá, Leandro Cufresca, que fue para él el cartel de la idea. Él cuando compró la parte de la sociedad que tiene él, nos ayudó un poco en la ambientación y como él la tenía ya de cuando haya estado en la selección, la trajo y nos la puso ahí para, nos la prestó para ambientizar un poco el lugar un poco mejor. Bueno, gracias Fabián por la atención y esperemos que sea con triunfo de la selección. Música Esta es una fiel demostración de cómo los platenses vivieron el evento más importante del fútbol, una sana costumbre argentina. Esto fue Frecuencia Mundialista. No, no llegas a ver la luz, pero vos. Estamos a horas del fútbol. Es un hijo de puta. Pero no es la madre, que siga grabando. Pará, pará, pará. Un saludo para la que ven. En una nueva emisión de Frecuencia Mundialista. La participación argentina en el Mundial, el Mundial que se está acercando. Este tiene manifestaciones públicas, como podemos ver, muestra. Están mirando raro. Ya yo lo toco, ¿qué haces? Acá, no, 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 no. En una nueva emisión de Frecuencia Mundialista nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos aquí, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos en una de las esquinas más céntricas. Necesitamos a pasar por este lugar. ¿Qué va bien? 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 Los invito a pasar, a disfrutar de este par que nos ofrece las mejores oportunidades y las mejores opciones para poder disfrutar, para poder presenciar este partido.